no 2 shask time hola de nuevo a todos soy canina racin bienvenidos a todo vapor hace poco hicimos la revisión aquí en el canal del flared evo 22 como ya dijimos ha habido una gran moda de atomizadores de 22 milímetros y este que venimos a ver hoy es otro más de los que también han salido al calor de esa moda y que también puede hacer competencia con este fláver del que hablamos hace poco en el canal en cuanto a precio rendimiento y estas cuestiones a quien nos gusten este tipo de atomizadores ambos os pueden haber llamado la atención hoy vamos a echar un vistazo al Venom R de DNV atomizador que sobre el papel nos promete lo mismo que otros muchos como ese fláver que estamos hablando atomizador de 22 milímetros sin el coil que se supone que va buscando un poco más tema de sabor y este tipo de cuestiones un papel un poquito más relajado más tranquilo así que no vamos a perder mucho tiempo vamos a la mesa y lo vemos de cerca bueno pues así es como se presenta este Venom R de DNV un estuchito como veis así semi rígido con una cremallera la verdad bastante chulo y muy pequeñito pero que esconde dentro muchas muchas cosas un atomizador que viene con muchos extras muy completos así que vamos a pasar a ver el contenido nada más abrir encontramos el atomizador aquí colocado en esta especie de corcho que bien nos viene aquí escrito Venom R y aquí abajo DNV y en este bolsillo superior como veis un montón de bolsas con un montón de accesorios que vamos a pasar a ver uno por uno aunque un poquito rápido una bolsa de herramientas y accesorios donde encontraremos un destornillador plano muy pequeñito una llave allen juego de tórica de recambio tornillos de recambio y pin no botón además del botón que tengo instalado unas piezas de plástico que servirán para ajustar la cantidad de aire que entra en el atomizador y personalizarlo a nuestro gusto un anillo de estos embellecedor que colocaremos el atomizador encima para que aumente un poquito de diámetro y también para evitar que roce el atomizador directamente contra el molde no lo araña y ese tipo de cuestiones y también nos trae un montón de opciones de caps que vamos a pasar a ver todas juntas aquí vemos todas las opciones que nos incluye el atomizador nos trae una especie de cap tipo chuf con el drip incluido un drip bajito y más ancho transparente otra igual pero en negro y después nos trae igual una en negro y otra en transparente para poner un drip 510 que también nos viene uno incluido pero sólo de color negro bueno pues vamos a pasar ya a ver parte por parte este venom r de dnv este normalmente como vemos no se trata de más que otro atomizador 22 milímetros single coil de estos que están diseñados muy específicamente para su utilización en mod mecánico botón feeder o también electrónico en los que se busca como decimos sobre todo sabor una potencia un poquito inferiores y demás vamos a verlo parte por parte vamos a empezar viendo todo lo que la zona de la cap y en la parte de arriba vemos este tipo drip tipo chuf que es uno de los que os he enseñado que como hemos visto tenemos esas cuatro alternativas vamos a pasar a ver lo que es la zona de el barril aquí lo tenemos barril que como vemos tampoco tiene nada destacable por la parte exterior tiene las dos entradas de aire y sólo un par de líneas digamos que es lo único decorativo que tiene ningún tipo de marcaje ni de grabado ni de nada estas cap la verdad que quedan muy bien se ponen y se quitan muy fácilmente pero quedan bien sujeta y como veis dan un clic bastante sonoro la verdad es que funciona muy muy bien está muy bien solucionado lo que es la inserción de estas cap como vemos este es el aspecto que quedaría y también importante ver que tenemos esa especie de protuberancia en las entradas de aire que luego conjunto con otra característica que tiene la base veremos que nos pueden servir para una mejora que ha tenido este atomizador con respecto al anterior del que también vamos a echar un vistazo y pasamos ya a ver lo que es la base base que vamos a empezar por la parte inferior donde aquí vemos dnv venon r unos grabados a y a láser la verdad es que nada muy destacable el pin en este caso que tenemos puesto el botón feeder también podemos colocar el sólido si queremos tripear con el rosca 510 el pin que sobresale suficiente la verdad que en ningún problema por ahí un par de tóricas para la sujeción de el barril y empezamos a ver lo que es toda la zona de el setup como vemos se trata de un atomizador single coil pero de estos que nos ofrecen la posibilidad de montar la resistencia tanto si lo tenemos liada hacia un lado como hacia el otro por ejemplo esto en el flab 22 que vimos hace poco pues la verdad que había que colocarlo sólo de una forma en este caso tenemos las dos alternativas lo más característico de este atomizador como vemos son estas dos piezas laterales que vemos aquí estas dos piezas laterales podremos ajustar la cantidad de entrada de aire que nos guste internamente no sólo ajustando desde la parte exterior que también es posible sino también internamente lo cual hace que si queremos una calada más cerrada se potencia mucho más el sabor que si simplemente cerramos la parte exterior y luego dejamos más abierto esta parte interna esto es otra mejora con respecto al venón original estas piezas se pueden cambiar y para extraerla simplemente hay que meter algo aquí por el agujerito tirar hacia arriba y sacamos lo que es la pieza cita esta pieza cita como vemos tiene sólo un agujero está en la parte de abajo es sólida y la de arriba tiene un agujero pero las otras que no vienen incluidas las que vienen en esta bolsita son distintas ya que tienen agujero tanto en la parte de arriba como en la de abajo así que en función de la posición en la que la coloquemos si la colocamos intentaré ponerlo en un sitio donde veáis los agujeros a ver si ahí podemos verlo si lo colocamos con esta parte hacia abajo y esto hacia arriba pues tendremos una entrada de aire un poquito inferior que con esta es una entrada un poquito más pequeña y si le diéramos la vuelta y la metiéramos del revés pues entonces tendríamos tres puntitos muy muy pequeñitos que sería la entrada de aire más restringida si queremos una configuración más tipo boca pulmón o muy restringida así que nos ofrece esas tres posibilidades de ajuste interno con respecto a la entrada de aire otros detalles que podemos ver en esta base que dispone de este resalte como veis con una especie de zona aquí un poquito más baja que para colocar la guía para colocar la resistencia de manera que metamos la guía para la colocación y simplemente haciéndola descansar en esa zona rebajada pues la resistencia se nos irá al sitio nos queda totalmente centrada y a la altura correcta también al mismo tiempo hace una segunda función que es que como veis esta zona resaltada haría tope con esas dos protuberancias que hemos visto antes en el barril de manera que aunque la regulación de aire no tiene tope al abrir y cerrar no tenemos ese tope por lo tanto podríamos rebasar la zona digamos de la ventilación o rebasar la zona de los postes si es que cuando llegara esos resaltes llegarán a esta zona de aquí no servirían para si por ejemplo se nos ha quedado el optimizador un poco atascado en el mod pues haría tope para poderlo desenroscar cosa que en el primer Venom tampoco tenía y es otra mejora con respecto a ese primer Venom y otra característica que sí que mantiene del primer Venom que la verdad que creo que han hecho bien al hacerlo porque es muy muy útil como veis tiene una pieza como una especie de seta ya que el líquido sale por debajo para que no salpique hacia la parte superior de manera que el líquido cuando sube toca en esa pieza y se distribuye hacia los laterales para intentar evitar que el líquido suba directamente y se nos pueda por ejemplo ir hacia las entradas de aire y tener alguna meadita por la entrada de aire del atomizador y también que nos pueda salpicar hacia arriba aunque bueno tenemos la resistencia por medio en estos atomizadores eso suele ser menos problemático vamos a ver un poco las diferencias con el Venom original del que también lo tengo aquí gracias a la aportación de uno de los Patreon que lo tenía y me lo ha mandado para que hiciéramos esta comparación como veis se mantiene esa pieza inferior que como aquí la veis un poquito mejor se mantiene esa estructura de esa seta inferior para evitar esos problemas que estamos diciendo también se mantiene la disposición de cuatro tornillos pero en este caso como vemos las entradas de aire eran fijas no teníamos esta posibilidad de variar internamente el caudal o el calibre de los conductos interiores de aire que en el primero como vemos era fijo y solo podíamos regular digamos exteriormente también ha reducido mucho la altura del atomizador como vemos aquí la base es un pelín más baja solo un poquito no sé si lo podré enseñar porque la diferencia es muy muy pequeña pero la base de por sí ya es un poquito más baja y también lo que es la zona de la campana pues también ha reducido su tamaño bastante pero sobre todo exteriormente tiene esa mejora que hemos dicho de esa protuberancia que hace tope en la base que éste no tiene este en caso de que por ejemplo se nos quede muy apretado el lato en el en el mod al girar la cap esto dará vueltas aquí a lo loco y no tiene ese tope del que se dispone este por lo tanto algunas mejoras que se han introducido en este atomizador que son de agradecer y algunas otras características como esa seta que tenía ya el original que se han mantenido bueno y con respecto a la instalación del setup y del algodón simplemente os muestro el producto finalizado ya que como veis un setup que no tiene ningún tipo de complicación la colocación de algodón en la de siempre y la colocación de resistencia como hemos dicho es muy intuitiva ya la leímos hacia un lado hacia otro utilizaremos dos tornillos o los otros y simplemente destacar el tamaño de estos tornillos de los que hablaremos ahora un poquito en las conclusiones tornillos planos que como veis son bastante pequeñitos así que ya lo tengo por aquí preparado simplemente nos falta por poner la cap y pasamos a probarlo así que nos vemos arriba bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os apareció de cerca este venom r de dnv atomizador como hemos visto que sobre el papel no hay más que otro atomizador más de 22 milímetros de estos que buscan sabor específico para botón feeder o principalmente recomendado para botón feeder de lo que hemos visto mucho mucho desde el año pasado para acá atomizadores que se han puesto muy de moda últimamente un nuevo ejemplo pero como siempre tiene sus puntos negativos y positivos vamos a empezar por los negativos que yo he encontrado vamos con los puntos negativos y quiero destacar dos el primero de ellos es el que os enseña ahora al final del macro que es el tamaño de los tornillos los tornillos son planos y muy muy pequeñitos siempre se agradece que tengamos un tamaño de tornillos un poquito mayor que dé más confianza a la hora de apretar y no sean tan susceptibles de perderse fácilmente o de que se pueda pasar la rosca y demás así que un punto de mejora posición que tuviera unos tornillos de un poquito más tamaño no me gustan los tornillos tan pequeñitos y el segundo punto que quiero destacar como punto negativo o mejorable es que aunque es una gran mejora el hecho de que hayan puesto esos resaltes interiores en la cap que hacen tope con esa parte de la base por si se nos queda atorado el atomizador podamos desenroscarlo ya que los han hecho los podrían haber puesto de forma que esos topes hicieran también que tuviéramos tope a la hora de abrir y cerrar la ventilación ya que ese tope lo hace pero una vez que rebasa totalmente la altura de los postes eso hace que en caso de que por ejemplo al poner el atomizador le demos un poco más de vuelta de la cuenta hayamos rebasado lo que es la entrada de la zona de aire pero el tope lo hace mucho más adelante entonces aquí el tope lo me lo ha hecho prácticamente cuando está alineado con la resistencia y ahora pues bueno hay que mirar aquí el ajuste de la entrada de aire y como esas piezas interiores son negras y cuesta trabajo de ver si está abierto o no al final hay que terminar levantando la cap y alineando de nuevo directamente así que veo bien que hayan hecho eso resalte pero me hubiera gustado que además lo hubieran hecho coincidir con los topes de la entrada de aire ese hubiese sido un punto de mejora que hubiera facilitado bastante la vida con este atomizador y por ahí vamos a dejar los puntos negativos quizá también podemos añadir que es bastante sobrio en cuanto a diseño ningún tipo de grabado exterior sólo estas dos líneas de fuera y demás pero con eso una cosa estética que no influye para nada en el funcionamiento vamos a pasar a hablar de los puntos positivos respecto a los puntos positivos vamos a comenzar primero por los extras que incluye nos trae cuatro caps distintas dos para el 510 clara y negra y dos tipo chuf está transparente y la otra también de color negro nos incluye el 3 510 nos incluye ese anillo beauty ring embellecedor para poderlo colocar aquí debajo del atomizador y que bueno no nos arañe el modo por la parte superior o quede un poquito mejor integrado en atomizadores que sean como que sean de un poquito más de diámetro herramientas tóricas eso siempre viene incluido pero aquí también así que es de agradecer y también esas quincecitas extras para poder ajustar lo que es todo lo que la entrada de aire a nuestro gusto que creo que es uno de los puntos de positivos más importantes de este atomizador cuando ajustamos la entrada de aire es muy importante tener un ajuste exterior y eso casi todos los atomizadores lo tienen pero si además hacemos coincidir ese volumen exterior que estamos aportando el atomizador con unos canales que también hagan más reducido para que se ajuste también la parte interna hacemos que no haya pérdida de velocidad en el aire que entra en el atomizador y tenemos un aire muy concentrado sobre la resistencia eso siempre aumenta mucho el sabor y para la gente que le gusta la escalada un poco más restringida este tipo de sistemas que tengan un ajuste interno del caudal de aire no sólo exterior viene muy muy bien para aquellos como digo que le gustan las escaladas más restringidas yo por ejemplo lo estoy utilizando con la configuración más abierta por lo tanto si hubiera tenido unas entradas como el primero fija con esa anchura pues la verdad que me daría exactamente igual pero si queremos cerrar por ejemplo y una calada más cerrada si viene bien la utilización de estas piezas negras de ajuste que viene aquí ya que como decimos aumentaremos un poquito más la concentración de sabor y de vapor en el atomizador así que eso es uno de los puntos destacables más importantes de este atomizador la fabricación es muy correcta nada da ningún tipo de problema me ha llamado mucho la atención el buen ajuste que tiene esta cap la cap se quita muy fácilmente pero al mismo tiempo también se colocan de manera muy sencilla y queda sólida queda bien en caso de que le demos por ejemplo en el bolsillo un giro lo que sea bueno pues se puede salir pero queda sólida queda bastante bien y me ha gustado mucho que sea fácilmente que se quite con mucha facilidad ya que permite ver bueno pues si lo tenemos todo bien saturado este tipo de cosas me ha gustado mucho el cómo quedan estas cap también un punto de mejora bastante importante ha sido que lo han hecho un poquito más pequeño el primero me parece no se tiene una estética un poquito más como atomizador un poco más antiguo con esta altura un poco más elevada que con respecto a este nuevo como veis hay una diferencia bueno importante o que se puede apreciar bastante el atomizador queda mucho más moderno sobre todo con la adopción de estas cap y con el transparente queda muy muy chulo además permite una capa transparente pues bueno pues ver cómo tenemos de saturado por dentro de líquido aunque bueno al poco de utilizarlo la verdad que ya se empaña todo y no se ve muy bien pero bueno la verdad que estéticamente esta transparente ha sido la que más me ha gustado en general todo quitando los puntos negativos que hemos visto creo que son puntos positivos con respecto a este atomizador han hecho varios cambios que está muy bien también como punto positivo esa piecita que tiene la parte inferior que hace que el líquido se distribuya hacia los lados y no hacia arriba que haga que nos pueda salir el líquido contra la resistencia y de ahí un poco hacia las entradas de aire tengamos suciedad por la parte o que salga líquido por la parte de las entradas de aire cosa que rara vez me ha pasado con este atomizador así que vamos a pasar a probarlo y vamos a ver el rendimiento que creo que lo que más interesa de este tipo de atomizadores bueno pues tengo colocada la resistencia habitual que utilizan este tipo de atomizadores una 030 single coil y lo tengo en modo mecánico batería que no está llena del todo y vamos a dar un par de caladas la configuración de entrada de aire como os he dicho tengo la pieza de la mayor abertura interiores y también exteriormente abierto a tope por lo tanto toda la entrada de aire posible con el atomizador así que vamos con ello como veis la evaporada es importante la entrada de aire es abundante con esta configuración de aquí podemos ajustarla hacia abajo todo lo que queramos incluso con estos tres agujeritos pequeños se queda muy muy restringida pero si os gusta como veis una vaporada un poquito más grande en este tipo de atomizadores esto es una buena opción ya que la entrada de aire es abundante tiene cierta restricción pero es una calada a pulmón muy cómoda de realizar como veis vaporada bastante grande por esa entrada de aire y vapor también como veis muy muy denso lo cual lleva a lo que más se busca en este tipo de atomizadores al sabor el sabor es muy muy bueno comparable al del fláver por ejemplo otros atomizadores que hemos visto de este estilo quedan muy muy buen sabor este atomizador os diría que da casi el mismo sabor o el mismo sabor que ese fláver que vimos hace poco en el canal el fláver 22 pero si permite un poquito más de producción de vapor en el fláver ahí se quedaba un poquito un poquito más restringida la entrada de aire y aquí tenemos una posibilidad de abrir un poco más o de ahí cerrar si queremos a gusto hasta una configuración casi boca pulmón así que un atomizador que en cuanto a rendimiento también va muy muy bien y esto nos lleva pues a pasar a hablar de las conclusiones en resumidas cuentas un atomizador que se sitúa en una franja de precios intermedia no es de los baratos no es de los más caros se sitúa ahí muy cerca de ese fláver por eso está haciendo tanta referencia porque además de haberlo revisado hace poco en el canal también tiene un precio similar y creo que se sitúa en esa zona intermedia de precios lo que hay bastante contendiente y esto un atomizador que me parece muy recomendable si lo habéis visto por ahí os gusta creo que no os vais a equivocar porque lo que más creo que hay que destacar en este atomizador en la cantidad de accesorios que traen en muchos de estos atomizadores muchas veces no lo venden como extra un atomizador creo que muy muy completo que no me ha dado ningún problema que me ha funcionado muy bien al que le he dado bastante uso y que pronto saldrá como regalo para uno de los patrón del canal ya que tengo que agradecer nuevamente a los patrón del canal que aportan los fondos para la compra de estos atomizadores y hacer posibles estas revisiones el hecho de que este atomizador haya llegado a mis manos y lo haya podido probar para compartirlo con todos vosotros así que nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto el como esto y si muñece el sí 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 Gracias por ver el video.